Afortunadamente he tenido la visita de muchos compañeros de muchas corrientes políticas del partido donde me han invitado a que reconsidere yo mi decisión de renunciar a mi registro como precandidato del PRI. En lo que esté de mi parte apoyaré al candidato del PRI siempre y cuando sea un candidato emanado de nuestro partido. Si es un candidato que no sea emanado de nuestro partido, no importa quién sea, si es una persona honorable o no la es, eso no me importa. Pero yo creo que hay que darle respeto a la militancia.